Aquí comienza una serie de charlas sobre ciclocross, bicicleta de montaña, de carretera, bueno, casi todo lo que tiene dos ruedas, porque de hecho hace escasos instantes hemos estado hablando de motos. Así que, bueno, los protagonistas no voy a ser yo, que yo soy un simple aficionado, pues van a ser dos profesionales de la bicicleta, que por algo pues se dedican a ello y viven de ello. Ismael Esteban, Felipe Ors, todo vuestro. Muy buenas. Muy buenas noches. Ahora se corta, tío. Pues... Yo no voy a decir algo, no sé. Te cuento la historia, nací en Torladega. No, que no. Que nada, pues yo soy Ismael Esteban. Pues los que me conocéis ya sabéis a qué me dedico y los que no, pues también os lo digo yo ahora mismo. Nada, soy un corredor profesional de ciclocross y de mountain bike. Y bueno, aquí intentamos hacer cosillas buenas, pero bueno, una vez sale y otra vez no. ¡Felipe! Bueno, pues... Yo soy Felipe Ors, bueno, soy de Villajoyosa, de Alicante y nada, un poco soy corredor de ciclocross, sobre todo, aunque ahora estoy en el equipo Burgos BH de carretera, pero realmente mi pasión es el ciclocross. Y lo que dice un poco Marcos, ¿no? Todo lo que sean dos ruedas nos gusta y eso, aunque ciclocross sea la principal, pero también hemos estado probando un poquito de mountain bike, que bueno, ¿por qué no en el futuro probar algo más? Y este año sobre todo en carretera, que he visto que el nivel es altísimo, pero bueno, que también se pueden hacer cositas y ya estamos, dando el callo. Porque es un poco curioso eso, ¿no? Con respecto, antes que era como la carretera lo que más dominaba y había corredores de ciclocross que pasaban a carretera, de mountain bike que lo intentaban en carretera Y no había, yo creo, vosotros lo sabréis mejor, muchos casos de gente de carretera que pasase a ciclocross o a mountain bike. Ahora, quizá los mayores exponentes es con la revolución esta, ¿no? De Van der Poel, de Van Aert y demás. Se está viendo como que hay, incluso en el Burgos BH también está Ocamica que viene del trialón, Carlos Canal que es un chavalín también que viene del mountain bike. Se está viendo como una especie como de corredor todoterreno. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Por qué crees que esto se está produciendo ahora? Bueno, yo creo que la principal revolución la han creado Van der Poel y Van Aert, ¿no? Al final son los corredores puros de ciclocross que han llegado a carretera y ya han arrasado Pero lo que tú dices, no solo ellos. Ahora mismo creo que ha salido esta mañana la lista del Campeonato de Europa con Bélgica a Vermech O sea que al final es un corredor que en ciclocross le cuesta ganar y en carretera está ahí. Tim Berlier igual y un poco, yo creo que por ellos empieza la revolución esta, ¿no? De la que hablas. Pero bueno, cada uno en su escala o en su nivel, pues los demás también un poco eso. Lo de combinar disciplinas ahora se lleva Se ha demostrado que el corredor llega con más frescura que si estás todavía centrado en la misma Y nada, eso. Estamos demostrando que no solo los corredores de carretera tienen nivel, sino que en mountain bike y lo gros Hay corredores de mucho nivel que pueden estar disfrutando cualquier tipo de prueba Yo creo que eso como que no se discute, ¿no? O sea, que es muy bueno como estaba viéndose en ciclocross Pues esa gente en carretera tiene que andar bien. Y por habilidad, pues en mountain bike también debería andar bien Pero claro, de ahí a ganar es quizá lo que más llama la atención A nivel de... O sea, si lo pudiéramos como separar de manera muy simplista En motor, habilidad y demás En ciclocross, por ejemplo, me suenan comentarios que me has hecho tú Ismael De que, joder, que los españoles técnicamente no sois inferiores a... o no somos inferiores a... A gente a los belgas o holandeses, gente con mucho más tradición en ciclocross O sea, que en los pasos por curva o en zonas técnicas se notaba que, joder, que les podíais pillar Que quizás se os escapaban un poquitito más en zonas un poco más de fuerza ¿Y eso qué puede tener que ver con el tipo de entrenamiento y demás? Porque ahora no solo se ve gente entre muchas disciplinas andando a muy alto nivel Sino que están andando bien casi durante todo el año Es un poco... Contadme, a ver, ¿qué sugerís vosotros? ¿Qué sugerís tú Ismael? No, a ver, al final... A lo mejor no somos tan malos como pensábamos Que ahí tienes a EncioGro, pues oiga, a nosotros en EncioGro, pues nos gana... Ya no es Van Der Poory o Van Aert o Bidoc, ¿no? Tienes a Tim Belier, que, bueno, que se ha inflado a ganar etapas en el Tour, en la Vuelta Bueno, en la Vuelta no, perdona, que este año lleva a no sé cuántas carreras ganadas ya Y es un corredor que ni siquiera gana EncioGro O sea, que es un corredor que está ahí delante Es un corredor que algún año que han estado entre los tres primeros O últimamente está un poco más bajo Pero ya ves tú cómo va la carretera Como ha dicho Felipe Vermes, que está en la lista de la selección belga para correr el Mundial de carretera Al final no son corredores que ganan EncioGro Son corredores que están delante, son corredores muy buenos Pero... Pero bueno, yo creo que tampoco... Al final son corredores de mucho nivel Al final tampoco tenemos corredores en España Ni en carretera tampoco con ese nivel Tenemos cuatro al final, tampoco O sea, hay que... Las cosas hay que pensarlas así Yo creo que al final técnicamente son buenos Y encima tienen un motor muy bueno O sea, que yo creo que es un poco todo No solamente se anda con motor ni se anda con técnica Al final tienes que tener dos cosas Al nivel que hay ahora mismo, tanto en el mountain bike como en el ciclocross Está todo medido al dedillo Entonces da igual lo... O sea, tienes que tener todo Tienes que ser completo en todos los sentidos Y no estás jodido Porque el tipo de esfuerzo del ciclocross son carreras de una hora aproximadamente Con un inicio muy explosivo Una zona como de meseta, por así decirlo Aunque se ve como gente que hace como intentonas y demás Y luego un final que me imagino que se dé todo Entonces este tipo de esfuerzo no es muy habitual en carretera Quizá en carretera sea todo un poco más suave y más pensando en el fondo Y se decida igual más en zonas donde pues por pura calidad O parámetros biológicos y demás Pues unos caminen más que otros y no hay más Al final yo creo que los corredores Simplemente son corredores que tienen muchísima calidad Y están demostrando que pueden andar en lo que quieran Al final Y pues lo que te digo Que ahí tienes el caso de Van der Poel Que le da igual algo de Pido Mira Pido, ahora campeón olímpico de mountain bike La semana que viene es en capricha De que quiere ir a... Porque ya es un capricho es lo que tiene Yo creo Que quiere ir a correr el... La Paris Roubaix, va Que quiere ir a correr el Tour de Francia, va No sabes, al final tienen tanta superioridad Que pueden hacer lo que les den la gana Y está claro que los equipos lo permiten Porque al final publicitariamente Ahora mismo yo creo que no... No creo que encuentren a nadie mejor O sea que al final el mercado de la bicicleta Que nosotros es de los que vivimos No solamente se vende bicis de carretera Me imagino que se venda más bicis de montaña Que de carretera Entonces al final yo creo que a las marcas A las empresas pues le viene de perlas Ese tipo de corredores Y luego a nivel vuestro Tú Felipe por ejemplo Sé que habías estado haciendo de crío Tipo como trial O sea que en inicio digamos Lo que más te picó a ti de chavalillo y tal Fue ese tipo de actividad O de pues algo más técnico No tenía nada que ver con la forma física O con el aspecto físico Sino más de habilidad, de reto Y cómo fue un poco así el paso a ciclocross O me imagino que por la zona en la que estás De ciclismo de carretera Los estás mamando desde pequeños Sí, bueno no Yo empecé compitiendo en carretera Al final era lo que había en las carreras de aquí Y la competición que había de ciclismo Era carretera Y lo del trial sí que lo he hecho siempre Pero nunca a nivel competitivo De hecho creo que Isma Sí que ha llegado a competir en trial Y yo no Y sí que es verdad que Ese aspecto técnico que he dado el trial Yo creo que me ha ayudado todo Y me sigue ayudando A nivel de carretera Y es de un poco yo creo que Las generaciones siguientes Es lo que están trabajando Que realmente un corredor Quizás antes sí que la técnica no importaba Pero ahora parece que en carretera Los corredores no serán técnicos Pero ni mucho menos Es una pasada En un pelotón Cómo va la gente Cómo se la juegan las curvas En cualquier trozo Que tengas algún tipo de problema técnico Lo pierdes casi todo Y se está viendo ya O sea que no solo lo que sale en la tele Que parece que todos vayan ahí Y ya está Sino que es una pasada El nivel técnico que tienen La mayoría de los corredores Y si quieres estar disputando Una carrera de carretera Ya sea de sprint, de montaña Lo que quieras Pero la colocación la tienes que tener Y todo eso ayuda Y yo creo que a nosotros nos ha ayudado Y técnicamente lo llevo muy bien En parte por eso Ya no solo porque Sepas hacer un escalón De una manera o de otra Sino por la confianza que tienes Encima de cualquier bicicleta Sí, está claro que al final El tiempo es lo que te da El tiempo pasado sobre la bici Te da una habilidad muy grande Y las etapas inferiores De cadetes De escuelas De junior y tal Incluso a aficionados Que al final es Lo más parecido Quizás no son pelotones Tan grandes como en profesionales Pero bueno Al final es el aprendizaje Que se necesita para estar ahí Pero sin embargo Para ciclocross Por el ejemplo Y tú por ejemplo Estás en una zona muy concreta Donde no tienes tanto acceso a barro Al incluso entrenar con frío A los tipos de Aunque bueno Cada vez De hecho Isma Ahí se monta un pequeño Circuito detrás de su casa Intentáis como Intentar practicar Sobre obstáculos Que os vais a encontrar Luego en competición Es un poco como que El cuerpo tenga esa memoria Ante unas determinadas situaciones O sea En ese sentido Te he visto esta semana Que has estado entrenando En la playa y demás ¿Cómo se puede trabajar aquí Desde nuestro país Para competir a buen nivel En carreras que suceden Casi todas Pues eso Zona de Bélgica Y zona norte de Europa No Yo creo que a nivel técnico Lo has comentado tú Que lo decías Isma Que no tenemos nada que envidiar A los belga o holandeses Y demás Sí que es verdad Quizás en arena Es lo que más nos puede costar Porque la arena de aquí No es del mismo tipo Pero al final el barro Es barro Y yo personalmente En categorías inferiores Sí que me costaba más ¿No? Las carreras de barro Siempre se me Se me hacían pelota Porque nunca había pisado barro Pero al final Ya que el año pasado Igual De 25 carreras Que puede competir Igual 15 o 20 Serían en En Bélgica O en el norte de España Entonces Ya es una diferencia Que poco a poco Hemos competido Lo mismo que ellos Y que nos vamos acercando Entonces Lo que realmente Ahora nos falta Es el motor Que tienen ellos Que quizás Otros corredores Sí que lo Lo pudieran tener Pero como han tenido ese motor Han aprovechado Y han ido a carretera Entonces yo creo que Un poco lo que falta En España Es que Esos corredores Pues como Irma Como yo Como hacía Larry En su día Kevin Pues que sigan Teniendo apoyos En el estilo Gross Y que no tengan que Que irse Y quizás con corredores Que tienen ese motor Lo Podrían estar al nivel ¿No? Que No nos podía estar nosotros Y en vez de que hubieran 3, 4, 5 corredores Hubieran 10 Que es lo que pasa Allí en Bélgica Y Holanda Y a raíz de O sea Aprovechando ese comentario Me ha venido a la cabeza El hijo de Nis Que Como Es muy dado A poner cosas En redes sociales De cómo entrenar Y demás Y dicho por Ismael Que estaba creando Un bicho Un auténtico bicho Y se le daía Mucho entrenamiento Que ni siquiera Era sobre circuitos Y demás Cosas de salto Repeticiones O sea Un verdadero atleta Creaba un atleta En ese sentido Isma ¿Cómo es el corredor Ideal Para ciclocross? ¿Qué atributos Tiene que tener? A ver Yo creo que El corredor ideal Tampoco le puedes fabricar Al final Aunque tú Intensas fabricar Yo creo que No le puedes No le puedes fabricar Porque lo primero que Yo pienso Vamos Lo primero que tienes que tener Es Es que te lo pases bien Que te diviertas Y a lo mejor Lo estás fabricando Como es el caso De este De NIS Que a lo mejor Lo estás fabricando Y a lo mejor Llega un momento Que no Que tanta fabricación Al igual Este chico No he disfrutado Lo que hace Entonces Bueno Yo creo que es más Yo pienso Mi teoría es que Es más un tema Mental También Es más un tema Desbloqueo mental De que te guste Pues eso Hacer cosas Que desde pequeño Que te guste la bici Hacer el idiota Pegarte Lo que sé Coger la bici Y el trial Al final Yo de pequeño Mi sueño Era tener una bici Y hasta que no tuve Una bici No paré ¿Sabes? Era lo que me gustaba Y tal Luego tuve la cosa De una mountain bike Y hasta que no tuve La mountain bike No paré Y luego me puse A hacer descensos Con una bicicleta De mountain bike Rígida entera Porque lo vi Y era lo que me gustaba Y al final Yo creo que es un poquito Un tema Yo creo que es más Un tema mental Que de generar Una bestia Al final Si ya Si tú A un niño Que le gusta Lo que hace Lo que se lo pasa Bien con la bici Y hace Es que además se ve Tú eres el típico Niño que está haciendo Caballitos todo el día Y no sé qué Va acá para allá Si encima A ese niño Que le gusta Luego cuando llega A ser mayor Que puede vivir de ello Pues él Yo creo que Solo ya se va a crear Él ya sabe Que tiene que trabajar Que trabajando duro Que cuidándose Que haciendo gimnasio Que lo que Lo que hiciste Como haciéndose Un atleta totalmente Él ya Ve que puede Vivir de lo que le gusta Y yo creo que es El propio La propia persona La que va a apretar Para estar ahí ¿Sabes? Pero bueno O sea Siendo todo eso Que dices Es cierto Sí que Hay que preparar O sea Hay una fase De disfrute Y demás Siendo crío Lógicamente ¿Cuántos pueden salir De Que se puedan ganar La vida profesionalmente? Muy pocos Y lógicamente Cuantas más gente haya Pues más valores Se pueden sacar Pero además de eso Hay que poner Una cierta Condición Para que Para que esa gente Siga adelante O sea Tiene que haber Pues carreras Donde se puedan competir Porque al final La competición Es lo que hace Que tú más intentes mejorar Te comparas con otros Y eso pues también Te ayuda A buscar motivación Aunque lo que dices Y tú estás acostumbrado A ganar Y luego Empezas a quedar segundo Lo ves como una derrota Cuando en realidad Pues no Objetivamente no lo es Pero sí que es cierto Que un ambiente De competición Y demás Fomenta mucho más Esa práctica O al menos Bueno Aquí quizá Estoy asumiendo Pero Cuando se compite Mucho Con mucha gente Cuando tienes rivales De nivel Al final Tú acabas mejorando más O acabas Intentando ser Buscar la mejor versión Tuya No sé cómo lo veis vosotros Sí Al final No No Solo Hay que ver La progresión que ha habido Desde que los corredores De Cirocros Vamos a correr A A Bélgica A Holanda A Copas del Mundo A la que había antes Al final En España También había el nivel Pero cuando venía un belga aquí Se notaba enseguida De dónde venía Y los que ganaban las carreras Era ellos De hace unos años para acá Se ha demostrado que no Que cuando los belgas Han venido aquí Han tenido unos problemas Que teníamos nosotros Cuando íbamos allí Que estaban fuera de casa Que los circuitos No son los suyos Y que los corredores Del terreno Les ganaban la partida Los últimos años Yo creo que En España Ha habido mucho nivel Las carreras de Cataluña Las de País Vasco Y demás Las de Valencia Y casi siempre Han ganado corredores españoles Entonces eso Demuestra un poco Lo que dice Lo que dice Marcos Que al final Cuando hemos ido corriendo Hemos salido fuera Hemos cogido el nivel Y la La cantidad de competiciones Que tenían ellos Pues hemos progresado Y están los resultados Yo creo que tienen que Seguir haciendo Las generaciones que vienen Que igual Yo mismo Empecé a competir fuera El tercer año De su 23 Y bueno Los belgas ya llevan Desde cadetes Haciendo ese tipo de salidas Y como teniendo eso Normalizado Y yo creo que ahí Es la máxima diferencia Que personalmente He tenido yo con ellos Pero que ahora Ya que está mucho Más igualado Pues los resultados También están mucho Más igualados La desventaja es que Va cambiando el tema también Al final yo creo que gracias Sobre todo Ahora Felipe Que está delante Cuando va Cuando corre en Bélgica Y demás Yo creo que ahora Se ve que los chavales También Que ya no es decir No, no Me quiero Quiero ir a correr carretera ¿No? Quieren hacer tío Gross y carretera También el caso de Van der Poel El caso de Pido El caso de Van Aert Al final ya Los chavales también Se fijan ¿No? Y ven que Y ven que les gusta Porque yo Vamos, yo soy el caso De muchos chavales Que de antes les gustaba Hacer tío cross Pero no les dejaban Hacer tío cross Solamente tenían que hacer Carretera y carretera Y carretera Y ahora yo creo Que los otros chavales Ya que ya no hay excusas O sea, ya lo ven Que pueden hacer tío cross Y que les mola El rollo Y es eso Al final Al final Si cuanto más pequeño Estás corriendo Y estás compitiendo Pues mejor Antes vas a mejorar Y mejor va a subir el nivel ¿Sabes? Al final si Desde juveniles Ya estás corriendo En Bélgica O carreras ya aquí en España Que aquí ya se hacen Carreras muy buenas Que baja gente muy buena Tanto juveniles Como élite y su 23 Al final El nivel Va subiendo Y esperemos que en unos años Pues como Felipe Haya unos cuantos más Sí Sí, además Recordar un poco eso Que yo por lo que he podido ver Desde la barrera Y reforzado también Por lo que me comentáis vosotros En carreras de nivel De De Bélgica y demás Es importantísima La posición que tengas Que va dado por el ranking Entonces aunque Seas la hostia Si estás atrás A no ser que seas Uno de esos Bichos de Van Der Poel O Van Aer No vas a remontar tanto Entonces el ir Como acumulando El ir labrando Poco a poco Esa posición Pues ha permitido Por ejemplo a Felipe Que haga unas carreras Espectaculares Una buena salida Y le ves colocado Pues eso Entre los 5 primeros Y demás Entonces eso Joder Al final luce mucho más Porque además Las televisiones y demás Solo enfocan ahí A los primeros Entonces Bueno Pues en ese sentido Pues también El momento en el que haces Como la apuesta Y quieres obtener Buenos resultados Tiene que ser una apuesta Completa Y en ese sentido Bueno Ya va el tercer equipo Al menos que yo te recuerdo De carácter más profesional Felipe Y ahora con el Burgos Que tipo de No acuerdo económico No nos des las cifras Pero que Soporte Te están dando ellos En el sentido de decir Pues puedes hacer aquí Lo que quieras Disfruta O vamos a intentar Apoyar esto más A intentar sacar Más corredores Bueno pues un poco La intención del Burgos Es prácticamente La misma Cuando empezamos A correr Isma y yo juntos Con la Fundación Benicadei Era un poco El mismo formato Que vamos a tener ahora Es aprovechar La infraestructura Que tiene un equipo De carretera En invierno Que lo tienen parado Y que Que siga moviéndose ¿No? Al final El problema Que hemos tenido En los últimos años Yo creo Que es que Crear un equipo Solo para la temporada De Cilogros Es complicado Al final Tienes que tener Una infraestructura Unas licencias Unas tasas de equipo Entonces Ya que eso Lo vas a tener igualmente Es mejor aprovechar Los recursos Que ya tienes En otro equipo ¿No? Y en el Burgos Vamos a hacer un poco Lo mismo Aprovechando la infraestructura Que tienen Aprovechando Que lo tienes todo Tienes auxiliares Tienes vehículos Tienes Un equipo Registrado En la UCI Pues lo que haces Es en invierno Seguir compitiendo Y es mucho más sencillo Creo que El gasto económico Que le puede generar Al equipo de carretera Es mínimo Comparado Con lo que Se genera En una carrera De carretera No por nada Sino porque Es un corredor Solo Dos o tres Y en carretera Somos 20 corredores Entonces es el mismo gasto Multiplicado por Por 20 Y es un poco Eso El formato Muy parecido Al que teníamos hasta ahora Pero en vez de ser Un equipo de amateur Con un equipo de Cilogros Es un equipo profesional De carretera Con un equipo de Cilogros Y yo creo que Les está gustando la idea Ahora hay que demostrar En invierno Que realmente Es rentable Y que Lo que están apoyando No es trabajo de más Sino que es un beneficio extra Y bueno Si lo conseguimos Yo creo que Más equipos Se pueden echar para adelante Sí, yo creo que Esa es la clave También En México Muchos equipos de Cilogros Son equipos de carretera Son equipos de carretera Continentales O continental profesional Que están Que están Enricamo Que están Siguiendo la temporada En invierno Y al final es eso Lo que dice Felipe Tienes Tienes todo Tienes la gente Tienes O sea El gasto es mínimo Incluso yo Bajo mi punto de vista Creo que la repercusión Es máxima Con el gasto mínimo Entonces Al final Tú ten en cuenta Que cuando es la temporada De Cilogros No tenemos Ni Vuelta a España Ni Tour de Francia Ni mountain bike O sea No hay carretera Ni mountain bike Lo único que se corre Es ciclocross Entonces Al final Toda la atención Del mundo del ciclismo Está sobre Sobre el ciclocross Entonces yo creo que es Y más Con la presencia De Van Der Poel Y demás Parece que se ha puesto Un poco más En el público Igual un poco más generalista Más la vista En este tipo de carreras Sí Eso es Al final Tú ten en cuenta Que yo este fin de semana He corrido el mundial De mountain bike Y él a la vuelta a España Era una etapa reina De la vuelta a España Entonces lógicamente Habrá gente que habrá estado Viendo el mountain bike Y otra gente a la vuelta a España Bueno Luego los flipados Como nosotros Vemos todo a la vez Pero Ponemos ahí dos pantallas Y tal Pero bueno Pero al final es eso Y el Tío Gross Y la ventaja del Tío Gross Es que El 100% De la atención Está en el Tío Gross Porque no hay más competiciones Entonces yo creo Que la rentabilidad es máxima Y en México Yo creo que Que lo saben Y es como Y es como Les sacan partido Al final también Sí, sí Es eso Y Ahora Está pasando un poco al revés Que En vez de ser Corredores de carretera Que se están Probando el Tío Gross A ver que Para divertirse Es un poco al revés Que están llegando Los de carretera Y haciendo ahí Lo que Lo que quieren Y eso Yo creo que en España Si lo único que nos falta Para que el Tío Gross Realmente crezca Lo que tiene que crecer Es la televisión El año pasado Aunque no hubo público En las carreras Se notó un montón En el incremento De De gente Que estaba Los sábados o domingos Siguiendo las carreras Ahora que se dieron Por Eurosport Y tal Supongo que este año Seguirá un poco Con eso Y en España Yo creo que Si hay que criticar algo Del Tío Gross De lo que estamos creciendo Los organizadores Y demás Es un poco Que inviertan en televisión Y que Global Cycling Echo Está también metida ahí Con la aplicación También Intentando hacer Como algo menos De televisión Y algo un poco más Como más fresco Más orientado Sí bueno Al final yo creo que GTN Es una Variante de Eurosport Lo que hacen es A partir de ahí Comentar Las carreras Y demás Y dar más contenido A la gente Que quiere seguir ciclismo Bueno Y cosas como esta Al final Dame Que se os dé voz Pues nada Aquí estoy poniendo Imágenes del Mundial Y que Empieza ya a picarte El gusanillo Ya dentro de poco Sales en acción ¿No Felipe? Sí sí La idea Aún no sé La fecha exacta Pero bueno Si no Final de septiembre Principio de octubre Vamos a estar ya Con el Número de Eurosport Y este año Falta concretar El calendario Pero La La línea general Va a ser Competir en Bérgica Al final Es donde está el nivel Está claro que En cualquier Copa del Mundo Hay nivel Pero un poco Hay que centrar Los recursos en un sitio Y la mayoría De temporada Va a ser Bérgica Que el año pasado Fue algo así Casi por obligación ¿No? Pero Salió bien Y la intención De este año Es hacerlo Más o menos parecido Ciclocross Las pruebas Son más de España Subir Para darte el gustazo Algunas por ahí A Bérgica ¿Cómo lo tienes Ahora mismo En mente Hacerlo? Pues A ver En principio Ahora Me queda una Copa del Mundo Dos y tres de semana Y luego ya Lo que pienso Es descansar un poquito Y a ver La idea La idea es un poquitín Hacer como este año ¿No? Con el CIOGross Ir cogiendo nivel Poco a poco Empezar un poco tarde Y bueno Tampoco estar al 100% En el CIOGross Porque al final No se puede estar Todo el día al tope Ahora estoy un poquito Más centrado En el MTB Que es algo Que me apetecía Y es una espinita Que tenía clavada Ahí con el MTB Y ahora bueno Me la estoy Intentando sacar Entonces Bueno ¿Me gustaría subir a Bérgica? Pues sí La verdad es que sí A lo mejor en diciembre Si veo que tengo buen nivel Que veo que estoy bien A lo mejor Me animo Y me subo a Namur Y a las tardes de Navidad Que siempre Que siempre solía subir Pues me gustaría Pero bueno De momento ya te digo Iré poco a poco A lo mejor empiezo en octubre Y me veo bien Y veo que voy bien Y me animo Y si no Sin prisa Ya te digo La idea es La idea es ir poco a poco Ir cogiendo la marcha Y sobre todo Utilizar el Tío Gross Porque a mí Lo tiene enamorado Y es una cosa Que siempre me ha gustado Y es de lo que Vamos Es lo que he corrido Muchos años Y me encanta Ir a correr Y al final Yo sé que cuando empiezo A correr la primera carrera Luego me voy a calentar Y voy a empezar A atrasar más fuerte Y a prepararlo Un poquito mejor Y demás O sea que De momento ahora no hay ganas Pero dentro de un mes Ya te verás Como empezar a otra vez Y nada Y lo que tiene que hacer Es eso Ir a Bélgica Que el año pasado Le salió de lujo Y al final Es muy complicado Hacer lo que Lo que hace él Porque en su día Pues igual Este Murgoitio Estuvo de seco En su día Murgoitio Incluso yo Pues en alguna copa del mundo Estuvimos ahí Un poco más adelante Y tal Pero Estás un día O dos ¿No? Al final Felipe Lo que está haciendo ahora Es estar Ya está conseguiendo Una regularidad Y yo creo que Una vez que Ya estás ahí dentro Hay que aprovecharlo Y no salir de ahí Porque Porque al final El negocio está Y las carreras buenas Están allí En España está Mejorando mucho el tema Sí Pero todavía no es aquello Entonces Yo creo que Con el nivel que tiene él Tiene que aprovechar Y Y seguir Seguir dando caña Allá arriba Y al final Es encima de eso Ya le tienen en cuenta Como un corredor De los suyos O sea que Eso es muy Eso es lo más complicado Que hay Sí Ya tiene fama ya Y fama de Tío bueno De persona que puede Que puede horradar adelante ¿No? Es curioso Joder Claro Yo que seguir así Como las carreras y tal Pues le mencionan Y demás Y con un especial Y con un especial Como Cariño El español O sea que No sé Como que También hacerse un hueco Mediático Es importante Y ahí estoy poniendo En mediático Y en carrera Porque en carrera Te lo puedo decir Él también Que al principio Los propios corredores Solo les falta decir Aparta te escoria Por ahí por dentro O sea Les haces un interior Limpio Lo que sea tal Pero ya como eres un corredor Que no les cuadra Pues ya no les gusta Te grita No sé qué Y ahora ya bueno Ahora ya yo creo Que ellos ya empiezan A ver En este caso a Felipe Le empiezan a ver Otros ojos Ya no es el Quítate anda Desgraciado Están estorbando ¿Sabes? Ya hostia Cuidado Ya es uno más Hombre yo lo que De lo que siempre hablo Que creo que parte De la mejora del año pasado Que al final Otros años ya El nivel era bastante alto Lo que decía antes Cuando Hacía unos años Venían los corredores De fuera A correr a España Y no nos solíamos Y los últimos años Han sido ellos Los que Los que han tenido Que perseguir Pero en Bélgica Aún nos costaba Y yo creo que La mejora del año pasado Realmente Fue un poco El estar en Bélgica Como estar en casa Quizás lo de No ver público Como que estamos allí solos Nadie tenía apoyos Y tal Lo que decimos Lo de jugar en casa Lo de jugar fuera Era para todos iguales Nadie animaba a nadie Y yo creo que Un poco estuvo ahí La mejora Y el estar más cómodo Allí y demás Que ahora ya lo tengo Quizás ganado Para el año que viene Pero que era complicado Llegar a una carrera De Bélgica Se ve en los mundiales Los que han corrido Bastantes copas del mundo Los que han ido En navidad Y demás Tienen más o menos Un nivel Que les ves Que corren con tranquilidad Y luego Los que vienen Sin correr Como los juveniles A lo mejor Alguna chica Y demás Se les nota Que en el mundial Se les baja su rendimiento Entonces Se me ha pasado Yo creo que conseguimos eso Un poco Estar tranquilos en Bélgica Correr como en casa Y eso hace Que tengas Tu nivel real Que es parecido A que puedes tener Aquí en las carreras de casa Aunque los corredores Sean igual de buenos Correcto Bueno tú Isma Con ese Con Benicadel Que habías comenzado El equipo juntos Y demás Era un poco Hacer como la transición ¿No? Por generacional Un corredor de más edad Como tú Con mucha más experiencia Felipe que venía Con muchísima calidad Pero igual Pues le faltaba Un poco más Ni siquiera Yo por lo que pude ver Ni siquiera era Como formación De carrera De cómo comportas En la carrera O técnica O demás Sino de cómo gestionar Emociones El estrés La bicicleta Dejarla bien a punto ¿Cómo valoráis vosotros Esa etapa que habéis vivido? Y me imagino Que ahora ya estáis En puntos diferentes Pero bueno Os coincidiréis en carreras ¿No? Eso también será interesante De ver A ver Pues eso Al final Yo para mí Ya te digo Que fue algo Muy bonito Que bueno Estuvimos allí Nos hemos pasado bien Y espero Oye Algún día Igual Ojalá Algún día Podamos estar igual Porque ya te digo Que fueron dos años Muy bonitos Y ya te digo Que yo creo Que hemos aprendido El uno del otro También muchas cosas No sé si yo A Felipe Le llegué a aportar Algo O no No lo sé Pero al principio Ya te digo Yo creo que al final Como digo yo Del más tonto Se aprende Y al final De uno de los otros Al final Hemos aprendido cosas A lo mejor Las cosas buenas O cosas malas Por alguna parte Pero bueno Siempre se saca algo 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 Claro Y ya te digo Que Que bueno Si a él Le ha servido De algo Ese tiempo Que hemos estado Por ahí Para el tiempo atrás Yo sé que a Iñaki Le ha servido Seguro Porque No ha podido Incorporarse Pero estará En futuras En futuras El formato del equipo Era muy bueno Al final Lo que tú dices Era un poco La experiencia de Isma ¿No? Yo que venía Ya haciendo buenas cosas Pero faltaba Ahí pulir Otras muchas Que Bueno Que Isma Me ha ayudado un montón Y Guanzo también ¿No? Era un poco Los tres Y yo creo que Hicimos cosas buenas Y Que realmente La idea del equipo Era genial Faltaron quizás Después un poco más De No sé Más de músculo económico O No sé exactamente Que Que se podía mejorar ¿No? Para que se continuara Pero creo que Era un proyecto Que si hubiera tenido Quizás El apoyo Que tenemos ahora Yo ¿No? Por mi parte Con el Burgos O Isma Con sus patrocinadores Y demás Que se podía hacer Al final Un equipo De decirlo creo De verdad ¿No? Como los que Como los que Podía ir Los que podía Ver en Bergio ¿No? Que tienen su equipo Con sus corredores Que los tienen Por el nombre Que tienen Que tienen Los resultados Y tienen Una calidad Y están ahí Otros corredores Que vienen Aprenden Y Y así es como Como se sube ¿No? El nivel De tal Yo creo que En esa época Los tres mejoramos ¿No? Cada uno De A su manera Pero lo que dice Isma Como del más tonto Se aprende Pues Igual tú también Nos llevaríamos algo Y sobre todo De lo malo De lo malo Se aprende doble Bueno yo creo Que No fue igual Muy profesionalizado Como pueda ser ahora Pero sí que Os puede llevar Mucha más La parte personal O sea el haber pasado Todas las Joder Yo he pasado Unas navidades Con vosotros Allí Que al final Estabas grabando Y tampoco eres Un profesional De Entonces un profesional De la fotografía Ni de la cámara Ninguno Tampoco Era un profesional Un mecánico De estos Súper profesionales Bueno quizás Isma Así que tiene un perfil Así mucho más Quiero decir con esto Que al final Estabais todos Como remando En la misma dirección Y cada uno Como podía O sea que en ese sentido Si se podía haber hecho Mejor seguro Pero yo creo que La experiencia Humana Que habéis Pasado allí Ha sido Y que no se pueda repetir Porque se quemó aquello ¿No? ¿Cómo estáis? No sé cómo estáis No a ver Lo bueno Lo bonito es eso Que al final Era un proyecto Que lo que dice Felipe Que es un proyecto Que era muy interesante Y yo creo que Era un invento cojonudo Vamos Yo así lo pienso ¿Qué pasa? Que los medios A lo mejor A lo mejor Pues cuando faltan medios Pero no sobra ilusión Pues al final Podemos Al final Todos con la roja Llevamos el hombro ¿No? Al final Cuando uno hace una cosa Al otro también Teníamos allí A Iñaki y Andrés Que estaban echándonos Una mano todo el día Mecánico Masajista El otro Hacía de masajista De todo Mecánico Era una cosa ¿Sabes? Al final era un poquitín Todo Y bueno Al final Hacíamos una familia Estábamos allí Como si Eso Vivíamos todo el invierno Juntos Y éramos una familia Al final Con nuestras peleas Y nuestras risas Entonces Bueno Pero es eso Al final Lo que el dinero No cubre Lo cubría la ilusión Al final Que yo creo Que es lo bonito Y sobre todo Es lo que más aprende Y bueno Cuéntanos tú Isma un poco Tus últimas competiciones Con mountain bike Intentaste el ciclo olímpico No fue bien la cosa O no se consiguió Pero bueno Pusiste toda la carne En el asador Que es lo importante Te lo creíste Te llevaste bofetadas Te llevaste ilusiones Y bueno Lo importante Es que te sigues sintiendo Joven Y que sigues siendo competitivos Porque Pues para eso Están los números ahí Los números no mienten Sí A ver Quizás el mountain bike Ahora mismo Está pasando Una época dorada Y ostras Estaba convirtiendo Como el tío gross Pero La carrera dura más Es como Tú entras ahí El 40 Y resulta que Es que Has entrado Han entrado 30 tíos En fila india O sea Es que una carrera Monta bike Antes era inviable Eso Entonces Bueno Los articulos Cada vez son más técnicos Cada vez son Son más peligrosos También La verdad es que El tema de la Copa del Mundo Se está poniendo A mí Para mi gusto Se me está poniendo A mí me encanta Me encanta por lo que te digo Porque a mí El tema mental Este de tal Cada vez No sé si cada vez Que estoy peor De la cabeza O qué Pero La prueba está en que Bicicletas rígidas Ya nada Y es más técnico Más arriesgado Sí Sí Ya no es Técnico Ya 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 Salto Había Salto Ahí de 7 metros O sea El que los diera El que cogera El chicken line Pero el que lo quería dar Había saltos gordos Entonces Y cortados Y piedras Y demás Entonces Es claro Ya Ya dependes De muchas De muchas cosas Ya no solamente Es el motor La técnica Y luego también Es lo que te digo yo El tema de la mentalidad De la cabeza De De la seguridad Que tengas en ti mismo Y Y eso Que es que no No solamente Ya es El motor El tema del montaje Se está poniendo El tema muy 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 divertido Vamos Estamos viendo Imágenes ahí Si nos puedes comentar Un poquitín No Yo veo Que muchos corredores Que Que Muchos corredores Punteros De hace Que hace 5 años Estaban haciendo Top 10 Y tal Yo les veo Que sufren O sea Que yo Mañana por ejemplo En el 3G Tú vas al circuito Y ves a la gente Pasar las putas Con las raíces Con los cortados No sé qué A la gente le cuesta Hay gente Que estaba adelante O sea Que hay gente Que estaba entre los 15 y los menos De la Copa del Mundo Entre los 10 Y el tema Te digo Que Por eso está Viviendo También la gente Joven Que Gente Pues eso Sobre todo La escuela francesa Y demás Que desde chiquitines Les enseñan A saltar Les enseñan A Hacen descenso Hacen carretera Les obligan Y de hecho Creo que les He entendido Que les obligan A hacer un poco Todas las disciplinas A los fríos En franque Entonces De ahí Que siempre salgan También Que franceses Muy buenos Así que no sé Te digo De momento De momento Yo aquí voy a seguir Respretando Y cada vez Me estoy encontrando mejor Físicamente Y luego Pues técnicamente Pues yo siempre Me he encontrado bien Y Y el tapón En la cabeza ese De tal No le tengo O sea que Cuando se ponga peor Pues sigo tirando Para adelante Y sigo disfrutando más Todavía O sea que Aquí estoy Y ahora De hecho Estás con una Bicicleta eléctrica En este último mundial Se hizo también Una carrera específica De mountain bike Con bicicleta eléctrica Nos podías explicar Un poquitín El feeling El cambio que hay Respecto a una Mountain bike normal A nivel Simplemente De tracción De hacer esfuerzo Cómo se Reproduce eso luego Cuando estás sobre Un obstáculo Y en general Qué opinión Te merece El tema este De carreras Con bicicleta eléctrica A ver El tema De la bici eléctrica Bueno yo este año La idea era Haber corrido el mundial Pero bueno Se complicó la cosa Porque cambiaron Tienen el mundial De short track Entonces la carrera De eléctricas Que el año pasado Fue el miércoles La pasaron al viernes Entonces yo Lo de correr el viernes Y el sábado Era complicado Ya que una carrera eléctrica Al final Es igual que correr Una carrera normal O sea La paliza te la pegas Exactamente igual Porque lo que meten ahora Es el circuito todavía Más técnico Más duro Que el de cross country Con más altos O sea Es como decirte Es como si fuera Una carrera entre cross country Y en duro Pero con un motor eléctrico O sea Es totalmente O sea Más técnico todavía Y más complicado Y luego pues eso Hay que dar pedales igual El sistema Es que Es asistencia a la pedalada O sea Que no La gente que no haya probado Que no piense Que es como Una moto Una motovici Sino que te asiste A la pedalada Entonces como es Esa progresión Eso es A ver En principio La asistencia a pedalada La bicicleta Por reglamento Corta 25 litros por hora Y bueno En una carrera eléctrica Saber tú Cuando compras la bicicleta Si tú quieres Que la bicicleta Te haga muchos kilómetros Pues para hacer una ruta Tal Pues la llevas en el nivel mínimo ¿No? En la mínima ayuda y tal Y en el caso de las carreras Al final Pues como es un ciclo tan técnico Y tan duro Pues tienes que llevarla A tope A todo lo que da Y aparte que es eso Que se trata de correr Cuanto más mejor Entonces ya hay Pues eso Tienes que meterlo En el factor del motor Más el motor tuyo Más luego Tienes que entrar por el sitio Porque al final Ten en cuenta Que si tú con la bici normal Con esa subida Subías a 10 por hora Con la bicicleta Estás subiendo a 25 Entonces por un sendero Con un sendero técnico Con piedras Es muy complicado Ir por allí Ir fino por allí Por el sitio Es bastante complicado Y bueno La idea es ahora correr Las dos copas del mundo Que quedan De la De la De la De la Mundial de eléctricas De la copa del mundo eléctricas Que son en En el Sioter Que son las dos carreras seguidas El Bueno Quedan tres perdona Todavía Pero bueno Al principio Voy a correr Estas dos últimas Que por lo que me han dicho Han hecho un circuito Super Hiper técnico Pues eso Las escaleras En vez de bajarlas Se suben O sea Es todo como muy Yo creo que A ver Yo creo que esto va a ser El futuro También Porque son carreras Super espectaculares El mercado de la bicicleta Ahora mismo Lo que más se vende Son bicicletas eléctricas Y las marcas Están super interesadísimas En que Muchísimas ya Hasta de carretera Si no De carretera Cada vez más Y ya te digo El mercado El futuro está Bueno el futuro no Está El presente Pero que es que cada vez Sigue creciendo más y más Y las marcas El 70% De los que De crecimiento Es en bicicleta Entonces Bueno yo creo que Es una de las marcas Las que están apretando El asunto Y las que están Sobre todo interesadísimas En que haya competiciones Y en que haya Este tipo de cosas Que cada año Va subiendo Va subiendo de nivel Y de Pues eso Al final el primer mundial Fue el año pasado Hace dos años Pasó un poquitín Desapercibido El primer mundial Ano pasado ya Ganó Pido Ya la gente ya tenía Un poquito más Ganó Pido Segundo hizo Hatterley Que es un corredor También de Copa del Mundo Del Top 10 También Entonces ya Este año ya Hay corredores especializados Ya solamente Hay gente Que solamente Corre en piscioeléctrica Y son corredores Que se dedican a eso Nada más Ahora mismo Y las marcas Las marcas ya Están apostando Por ese tipo de corredores Entonces Bueno En un futuro No sé si Alán Cicogros eléctrico Está bien Pero Pero bueno Sería también Interagante Tú imagínate Un circuito Y ir ahí A todo gas Ahí Tengo que Cicogros También se va más rápido Que montar bike Quizá eso Como que en carretera No lo veo tanto No tiene tanto sentido Sí para un uso cicloturístico Pero digamos que en competición Pero ¿Qué te aporta Digamos ¿Qué diferencia De corredor hay Entre un corredor De bicicleta eléctrica Y un corredor De bicicleta De montar bike convencional Pues un corredor De bicicleta Montar bike convencional Pues imagínate Puede ser más técnico Que tú Pero tú igual Subes más rápido Que yo Entonces Una cosa Tapa la otra Bici eléctrica Hay que ser Muy técnico Hay que ser muy bueno O sea Hay que ser muy bueno Técnicamente Hay que ser un Un corredor O un piloto rápido ya Y digamos que Tendría que ser Un corredor de enduro Un corredor de enduro bueno Pero con el motor De uno de rally ¿Sabes? Entonces Sería lo ideal Yo pienso que sea Corredor ideal Un corredor que en enduro Vaya bien Y que luego En rally vaya bien Que no tenga Ningún problema técnico Y luego pues Que cuanto más motor El que va encima de la bici Mejor también Pues nada Como vamos ya A cerca de 45 minutos Y Esto parece que Que se puede alargar Mucho más Y ya es tarde Tenéis que descansar ¿Cómo Cómo ha ido la semana Y cómo se presenta La siguiente? Felipe Te he visto Que Estabas entrando Por la playa Habido jornadas De playa ¿No? Hasta robando bolsos Es la época ya De Bueno sí Yo poco a poco Recuperando sensaciones Que al final Con esto de la operación De garganta Y demás Bueno Sí es cierto Cuéntanos Teo Has operado de las anginas Y bueno Me imagino que Justo has esperado Este momento Que es el menos Importante Por así decirlo De la temporada Y cómo va la preparación Sí sí Bueno Era una operación programada Para quitarme las anginas Me daban muchos problemas Y eso Cuando te pilla En plena temporada Si tienes objetivos Ahí a la vista Pues puede ser Una liada gorda Y bueno Aproveché ahora Que tenía un pequeño descanso Pero la verdad Es que Me ha costado un poco más De lo que pensaba La operación No era gran cosa Pero lo que Lo que viene a ser La recuperación Sí que ha sido un poco Jodida Y bueno Ahora ya Recuperando sensaciones La verdad es que Ayer ya hice un entreno De calidad Largo y demás Y las sensaciones Eran más o menos Las correctas Y lo que dices también Ya estoy empezando A meter entrenamientos Más enfocados Al filo gros Con Eso Más días de fuerza Entrenamientos por la playa Correr a pie Natación Un poco Estos entrenamientos Que quizá Los corredores de carretera Siguen sin meter Aún mucho Pero que a mí La verdad es que Me gustan mucho Me van bien Un poco también Cambia La forma de entrenar ¿No? Acostumbrarte en carretera Que sabes que Cuando estás bien Vas rápido Hacia arriba En el llano Lo que sea Y sabes que Si te vas a correr Por bien que estés Vas a salir jodido Igual que en la natación Es un poco Te saca ¿No? De la zona de confort Y cualquier Corredor amateur De O sea Cualquier runner amateur O de natación Y tal Te saca de Enseguida De Vas a hacer algún Cambio Alguna variación Con respecto Al tipo de preparación Que hacías De cara a los otros años O en principio Seguir dando Pues un paso más Me imagino Más intensidad Pues a medida Que vas teniendo Más años Pues físicamente Pues te encontrarás mejor Igual la capacidad De recuperación Es un poco menor Y demás Pero O hay algo así Que digas Pues mira Este año Voy a hacer especial Énfasis En determinada cosa Que resultó ser Un punto De debilidad En las carreras Del año pasado O por el tipo De carrera Igual Se están volviendo En carreras Más explosivas O más rápidas O En ese sentido Vas a hacer algún tipo De cosa especial O diferente Este año Bueno Quizás la preparación Siga cambiado un poco Respecto a otros años Pero yo creo que ha sido Más Incluida Por el tema De la pandemia Y de que Hemos tenido que Cancelar carreras Quizás normalmente Lo que hacía en verano Era tener un bloque De competitivo Muy congestionado Muchas carreras En poco tiempo Y luego Un descanso Grande Un descanso de verdad De desconexión Y demás Y ahora este año Lo que ha pasado Es que Teníamos ciertas carreras Programadas Que han ido suspendiendo Y demás Entonces El problema ha sido Que no he tenido Mucha carga de competición Pero sí que he tenido Mucha carga de entrenamiento Entonces Quizás sea esa La variedad más grande Pero bueno Cuando se ha ido acercando Un poco Ha sido el formato Más o menos De siempre De quitar un poco De horas Meter un poco más De fuerza Que siempre Lo que he pecado Lo que he ido trabajando Y creo que He ido mejorando Entonces Por esa parte Sí que ha sido parecida Pero Por lo que es El calendario De carretera Pues lo que Lo que más ha variado Supongo que también El correr en profesionales En vez de en amateur Pues también Ha tenido experiencia con eso Y a ver si Con esos pequeños cambios Aunque algunos Hayan sido forzados Pues Puede tener ese puntito Que lo que tú dices Que se va buscando año a año De momento hemos conseguido Pero cada año es más difícil Y si este año Lo puedo tener Pues Va a estar muy muy bien Bueno yo creo que contigo La Es Todo maravilloso En el sentido de que Joder Antes lo hacías muy bien Y lo que comenzaba a ser Como cosas de Joder Pues fíjate El 13 O el 10 Lo que empezaba siendo Como excepcional Y que lo disfrutabas Pues cada vez va siendo Más habitual En ese sentido Mentalmente Como Como la afrontas Te has puesto Metas Muy ambiciosas Para pues Intentarlo Pues eso No ponerte un listón Bajo Para intentar crecer Lo máximo posible Vas a ir A cada carrera Arriesgando Para conseguir Lo máximo posible O ya Quizá un poco Con un poco más de cabeza En el sentido de pues Ir haciendo puntos No sé Quizá como un peso más Profesional con esto ¿No? Un poco más La necesidad De tener que demostrar No que puedes llegar A estar adelante Sino que puedes estar adelante De manera recurrente Bueno Un poco La cabeza Este año Después de ver Lo que decimos El año pasado Y demás La cabeza Y la ilusión Está En Bélgica O sea Muchos años El objetivo Que hemos tenido Los corredores españoles Han sido La Copa del Mundo ¿No? Centrarnos en la Copa del Mundo Aunque Fuera Quizás ¿No? Costoso Ir a las carreras Y un poco Tener que sacrificar Otras cosas El objetivo Ha sido siempre ese Y este año Mi objetivo personal Bueno Y el del equipo Que he consensuado Y demás Es Bélgica Al final Lo que dice Isma ¿No? Allí es donde está el negocio Donde está El nivel Y donde está todo Y donde Hay que demostrar realmente Hasta dónde puedes llegar El año pasado Tuvo bastantes resultados Buenos ¿No? O sea Bueno me refiero A todo lo que sea Meterse en el top 10 Creo que eran buenos resultados Y este año Van a seguir Sidiéndolos Y bueno ¿Por qué no? La ilusión de Que en ciertas carreras Quizás con la ausencia De algún corredor Determinado ¿No? Ciertas carreras Que Van Aert O Van Der Poel Puedan fallar Además Yo creo que Estuve bastante cerca Del podio Pero Quinto Sexto Y algunas veces Séptimo Y tal Pero muy cerca Del podio Pues quizás El objetivo De este año Es hablar Para las mayores ¿No? Y que posiblemente No se consiga Pero la ilusión Es esa Estar peleando Por algún podio Más que En una carrera Determinada O una determinada Lo que viene a ser Vérgica en general Y todo lo que Supone Estar corriendo Carreras allí Porque Isma Tú también Has estado compitiendo Y además Yo pude vivir Como las dos caras De la moneda ¿No? Alguien que sale adelante Que es muy bueno Como Felipe Y alguien que también Es muy bueno Pero que sale más atrás Y se come Deportivamente hablando La posición No es buena Aunque Luego Los tiempos salen Y Pues mira Estoy rodando Igual que salgo Alante Y demás Es otro Completamente Diferente Ajuste Mental Entonces ¿Cómo Crees tú Que debería Enfocarlo Felipe Y qué experiencia Tuviste tú En ese En ese sentido Isma No sé si me has Escuchado Se ha cortado Se ha cortado Ah perdona Bueno Venía a decir Un poco Eso Que yo He podido Ver como las dos Como las dos caras De la moneda ¿No? Por un lado Cuando Más o menos O sea A ver Felipe tenía Mejor nivel Pero tampoco Hay mucha diferencia Entre ninguno De los que estáis allí Compitiendo realmente Y sin embargo Y sin embargo Uno queda Top 10 Y otro Queda El 30 Que muchas veces Y hablo por mí Representando A la mayoría De gente Que tampoco Tiene mucha idea De esto Pues queda como Muy deslucido Es como Joder Este tío No anda Y sin embargo Sí que anda En ese sentido ¿Cómo ves tú Que Felipe Tendría que hacerlo Si quiere optar A dar ese pasito Más Que le meta Ahí delante Y en caso De que no lo consiga Como Con tu experiencia De muchos más años ¿Cómo crees Que mentalmente Debe afrontar Este tipo De competiciones? A ver Yo personalmente Hace tres años Ahora El punto ese Que le faltaba Ya lo tiene Lo que pasa Es que Luego una vez Que estás ahí Que ya has De estar ahí ¿Sabes? Hay que De estar Hay que saltar Un poco más Entonces Yo creo que Eso es cuestión de tiempo Al final La evolución la tiene Cada año Va mejorando Quizás Estaba ahí Pero luego A final de carrera Siempre Siempre Acababa Siempre Siempre acababa Petando A final de carrera Por decirlo De alguna manera Siempre Le faltaba ahí El aguantar 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 Pero lo que pasó Ahí aguantaba De sobra Lo que pasó Aguantaba De sobra Le falta Nada Para hacer Para estar dentro Del podio Yo creo que Le falta Le falta Un poquito Quizás este año Pues si A lo mejor El punto ese De dar a correr Carreras Con profesionales Que ya es Un profesional De carretera También Y ya no es Correr con carreras Con amateur Sabes Que no es lo mismo Que se va rápido Sí Pero no es lo mismo Al final Yo creo que ese puntín De más De calidad Le puede venir También con Al final Con los entramientos Que hace Para correr Profesionales Con las carreras Que hace Para correr Profesionales Y el resultado Que sea Solamente ya El estar ahí Y el acabar Ya te llevan Con el gancho Todo el día O sea Que yo creo Que ese puntito Ahora De quizás De cuando va Quinto o sexto Que tienes el podio A diez segundos Que no es nada O sea O cinco segundos Incluso va Incluso entran Cinco tíos De uno tras de otro Pues a lo mejor Le falta el puntín ese Pero lo que es estar Está Lo que pasa es que Luego rematar Es muy jodido Al final Tu tenés en cuenta Que se lo ves En las carreras De carretera Sobre todo Los sprinters Al final Tío Gross Es un poquito Más el rollo Con los sprinters Que es como Que jode Segundo Tercero El que hace quinto Hace siempre quinto Pero un día Al final Acaba ganando Y ese día Que acaba ganando Al final Es el día Que coge la confianza Y luego Es todo Esto para adelante O sea Yo creo que es Simplemente Lo que le falta Bajo mi punto de vista Es Un día Pichar el podio Y Ahí va a estar Yo creo que va a estar Ahí el chip El punto de vuelta De la rosca Y Es coger confianza Y dar lineñas Y conocimiento Después ya Para eso está entrenando Para eso está entrenando duro Y tú Isma Bueno Ahora de descanso Vienes de correr El mundial Y ahora estás En Suiza Si no me equivoco Has ido a llevar dinero Por ahí Señor Vuelves para acá Tienes ya más o menos Pensadas Siguiente Última parte Entiendo De la temporada De mountain bike Transiciona A la de ciclocross O en principio Según te vayas viendo No Ahora Correr Correr Con lo mismo Copa del mundo Lanzer Heide Y luego ya Digamos que Desconecto Desconecto un poquito Voy a ir al Sea Other A correr La Correr a tres carreras Allí Dos de copa del mundo Y luego la de Cross Country La C1 Tres carreras seguidas Pero bueno Ya en plan Disfrute también Aparte que quiero hacerlo Quiero hacerlo bien Porque al final Somos competitivos Y siempre queremos hacerlo bien pero bueno, ya también me lo he hecho ya de volver a casa y estar allí ya con mi gente con los míos y haciendo mis cosas al final también lo necesito, ¿sabes? un poquitín tema mental y luego ya, pues nada, pues en octubre empezaré a arrancar la moto otra vez y yo creo que al final de octubre no sé cuándo es Jodi o estas de por aquí creo que es al final de octubre creo que están calentadas ahí empezaré seguramente a repartir ahí leña, pero bueno, veremos a ver poquito a poquito, eso sobre todo disfrutando y viendo dejando el tiempo correr y viendo un poquitín cómo está el cuerpo y las ganas que hay pues nada, lo dejamos ya aquí, así que muchas gracias a los dos y pues nada espero que hayáis disfrutado de la charla tanto como yo y a la gente que esté viendo esto luego más adelante, pues bueno, si tienen alguna duda o cosas así que quieran plantearle a estos dos pues iremos incorporando también más gente Iñaki que está el pobre ahí todo liado porque está de asistente en la Vuelta a España y llevará ya como 14 bicis pero bueno, también me interesaba que nos contase un poco así cuál es el porque es una experiencia súper súper bonita también el bueno de Felipe de Iñaki, perdón pues nada chicos un placer así que despediros ya nos dirás cómo funciona esto que lo montas y tal y lo compartimos y pa'lante sí, primero voy a dejar de grabar así que esto está grabado lo de la cita no esto borra luego un saludo nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!